Hola a todos y bienvenidos a Bienvenidos a otro de mis videos de mi búsqueda de tesoros y esta vez les traigo 3 producciones de Walt Disney Home Video Y son de sus personajes, de unos de sus personajes más populares De un lado tenemos al Pato Donald y por otro lado tenemos a Tribilín, así es, Tribilín Que bueno es Goofy pero durante muchos años al menos aquí en México se le conocía con este nombre de Tribilín Entonces les muestro estas 3 joyas que pude conseguir que son una recopilación de cortos en cada cassette En este lado pues tenemos puros cortometrajes del personaje del Pato Donald y en estos dos del personaje de Goofy o Tribilín Y bueno este específicamente de aquí, este que tenemos aquí en medio que se llama Tribilín Olímpico Es una serie de cortometrajes que se lanzaron por allá a principios de los 90 En el que incluyen solo cortos de este personaje pero explicando ciertas actividades deportivas Mientras que en este otro de aquí pues tenemos cortometrajes así variados, no, no siguen una misma temática como este de aquí Pero vamos a iniciar entonces con el del Pato Donald Aquí está mi amigo Donald, tenemos aquí la portada con un fondo verde El costado con esta imagen que es como un holograma pero en realidad es una cámara Aquí ya está la sinopsis y los cortos que incluye, incluye 6 cortos El primero Donald, el botones, el segundo la cámara fotográfica de Donald El tercero la avestruz de Donald, el cuarto loco de calor El quinto el diario de Donald y el sexto los problemas neumáticos de Donald Todos ellos tienen una, ya en conjunto, tienen una duración de 48 minutos Es a color y totalmente en español Todo en un estuche blanco Y aquí tenemos el cassette Que como ya he mostrado anteriormente en varios VHS de Disney Incluyen una etiqueta para que tú pusieras ahí tu nombre Y aquí está esta parte de aquí que también cuenta con el holograma de la cámara Se lanzaron hasta donde yo sé se lanzaron 3 En este caso es el de mi amigo Donald Después el de mi amigo Mickey con cortometrajes de ese personaje Pero que ese no he podido conseguir Y el tercero pues es este de aquí, mi amigo Tribilín o mi amigo Goofy Es curioso el nombre de Tribilín De hecho yo sí llegué a conocerlo con ese nombre Tiempo después le llamaron por su nombre real que es Goofy Pero sí al principio sí lo llegué a conocer con este nombre que es Tribilín Aquí tenemos entonces en este caso en un fondo morado El costado ya incluye un holograma de Mickey a comparación del anterior Este sí incluye a Mickey Mouse Por ahí se alcanza a visualizar Ahí está el Mickey clásico de la película de fantasía Y aquí está la recopilación de cortometrajes Incluye también 6 El primero se llama El león acostado El segundo Los toros trabajadores El tercero El planeador de Tribilín El cuarto Aprendiendo a pescar El quinto Caballero por un día Y el último es La partida Todos con una duración de 45 minutos Y en español Abrimos y a diferencia del de Donald Este incluye un estuche con el logo de Videovisa Y el cassette es color azul También para que pongas tu nombre Con la imagen de Goofy o Tribilín Y también aquí tiene el holograma pero es el de Mickey Mouse Aquí se aprecia mejor, miren Vamos aquí Y seguimos ahora con la recopilación de cortos en Tribilín Olímpico Repito, son cortos explicando varios Juegos Olímpicos En español, aquí está la portada Aquí está el costado con el holograma de Mickey Mouse La parte de aquí detrás Y la recopilación de cortometrajes Dice el campeón olímpico El arte de esquiar, enseñando a nadar Tribilín gimnasta Cómo montar a caballo El arte de la autodefensa Y doble juego En total Tiene una duración de 48 minutos Color y en español Viene en un estuche blanco Con un cassette negro Pero este ya no tiene etiqueta para el nombre Simplemente dice Tribilín olímpico Con su holograma Ahí podemos ver el nombre real en inglés Goofy's All Star Olympics Es en español Y aquí pues dice lo mismo Tribilín olímpico Y bueno, estas fueron las tres compras De cortos de Disney Hace falta el de mi amigo Mickey Si lo consigo a un precio accesible Pues ya después Se los estaré mostrando Y aquí están estos tres Y pues esto sería todo Dienes son las tres compras El gossip Entonces se les va a ver el nombre